A comer, a comer, a comer Yo miraba la pista y estabas tú, gitano dulce y bailas En un momento sentir su piel caliente, no puedo ya resistir Yo miraba la pista y estabas tú, gitano dulce y bailas Quiero ir a bailar y ver el sol Yo miraba la pista y estabas tú, gitano dulce y bailas Música 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 El me hacía ir a aire, me envolvía No se parece loco, remolino, tu ritmo me hace vibrar Quiero ir a bailar y ver el sol Quiero ir a bailar y ver el sol Llegó el baile del muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Pon tu mano a la cintura Te meleas rico, rico, que digo rico, rico Por fin Y vamos pa' la izquierda Y vamos pa' la derecha Y pa' la izquierda Y pa' la derecha Después pa'lante Y después pa' atrás Y pa'lante Y pa' atrás Rico y sabroso El baile del muévelo Muévelo Oye, muévelo 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 Quiero ir a bailar y ver el sol Muévelo Muévelo Quiero ir a bailar y ver el sol Muévelo 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 When you're close to me I know you are ma chérie We are gonna dance into the sea All the one is you, you're ma chérie Never seen a girl that's so jolly All the one is you, you're ma chérie We are gonna dance into the sea All the one is you, you're ma chérie Never seen a girl that's so jolly All the one is you, you're ma chérie We don't need to run or I I'll be there to hold you tight You and me, we are on fire Ma chérie, you're my desire We are gonna dance into the sea All the one is you, you're ma chérie Never seen a girl that's so jolly All the one is you, you're ma chérie We are gonna dance into the sea All the one is you, you're ma chérie Never seen a girl that's so jolly All the one is you, you're ma chérie 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 ¡Gracias! 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 Porque se en este ritmo latino que te hace chachach –how you feeling Baila, fichita linda, que te quiero vacilar ¡My eyes on you Mueve tu colita con ritmo cuando te meto en babacón Baby, yeah Eso sí que sí que me gusta Rafferito Eso es mi niña linda Baila mi pirulín Mi pirulín Baila mi cochita linda Baila, así me gusta Así me gusta, baby Eso es mi niña linda Baila, ay, qué rico Ay, qué rico Baila mi cochita linda Baila, uh, yeah Sua, sua, sua Uh, yeah Come on, baby, yeah Hot, 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 hot Eso es mi niña linda Baila, mi pirulín Baila mi cochita linda, baila Así me gusta, así me gusta baby Eso es mi niña linda, baila Ay que rico, ay que rico Baila mi cochita linda, baila Eso es mi niña linda, baila Mi pirulín, mi pirulín Baila mi cochita linda, baila Así me gusta, así me gusta baby Eso es mi niña linda, baila Ay que rico, ay que rico Baila mi cochita linda, baila Uh yeah, suá 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 Baila Your Flea Baila 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 Hierbabuena, yo quiero hierbabuena Hierbabuena, yo quiero hierbabuena Yo vivo en una casa donde se fuma la gacha Todos me dicen que sabrosita, solo marihuana Yo quiero fumar, cuando llega la hora de los porros Pongo a cantar Hierbabuena, yo quiero hierbabuena Hierbabuena, yo quiero hierbabuena Música Todos los días voy caminando Voy por las gays buscando Y espero encontrar Hierbabuena, para gozar Ahora me falta el dinero Creo que voy a plantar Hierbabuena, yo quiero hierbabuena Hierbabuena, yo quiero hierbabuena Hierbabuena, yo quiero hierbabuena Hierbabuela, ya que la hierbabuela Subtitulado por Jnkoil